A mis amigos hoy, cantaré con mis amigos hoy Reiré por mis amigos, escribiré estos versos Por mis amigos hoy, viviré de mis amigos Respiraré la mirada leve por invocar recuerdos Ayer, pasé por Casa Balear No estaban Mauro, ni Paul, ni Ernesto, ni Don Joel No me empiecen a faltar, que quiero enseñarles Como envejecer A los amigos que ya no me creen A los amigos que ya no me quieren Por cuanto me cambió de pensar el mundo Al enemigo que piensa que es Al desamigo que decepcioné Les cambio su perdón Por este verso Profundo Estar Y siempre estarán aquí Ayer es mañana y más Que hay mucho por discutir Les juro que el barrio ya No es tan sensacional No están mis bandidos ya Tan solo me quedas tú Mi novia revolución La misma que un día fue La novia de los demás Los amigos La novia creerán Sí Seguirá La novia creerán MAN Gracias.